hola cómo están bueno hoy tenemos un nuevo cuento y así como todos los demás cuentos están todos subidos a la plataforma de youtube donde pueden entrar si gustan poner un me gusta o un no me gusta o hacer el comentario que ustedes deseen y ahora sí vamos al cuento es un cuento tradicional judío se llama la chimenea en dicho cuento hablan mucho del talmud y yo brevemente quería contarles lo que es yo sé que muchos lo saben pero es una cosa muy amplia pero diremos que el talmud es una obra que recoge principalmente las discusiones rabínicas sobre leyes judías tradiciones costumbres narraciones y dichos parábolas historias y leyendas es un inmenso código civil y religioso elaborado entre el siglo 3 y el 5 por eruditos hebreos y ahora sí vamos al cuento la chimenea y dice así un joven que había estudiado lógica acudió a un rabino y solicitó ser instruido en talmud lógica preguntó el rabino dudo que eso sea suficiente para estudiar talmud pero te tomaré una prueba supongamos que dos hombres bajan por una chimenea uno sale con la cara limpia y el otro con la cara sucia cuál se lava la cara eso es fácil el de la cara sucia respondió el estudiante incorrecto dijo el rabino el de la cara limpia veamos el de la cara sucia mira al de la limpia y piensa que su cara también está limpia el de la cara limpia mira al de la sucia y piensa que su cara está sucia así que él se lava la cara no pensé en eso admitió el joven deme una oportunidad más volvamos a empezar dos hombres bajan por una chimenea uno sale con la cara limpia y el otro con la cara sucia cuál se lava la cara planteó el rabino recién hemos respondido aquel con la cara limpia contestó el estudiante no ambos se lavan la cara dijo el rabino aquel con la cara sucia mira al de la limpia y piensa que su cara está limpia también pero el de la cara limpia mira al de la sucia y piensa que su cara también lo está entonces se lava cuando el de la cara sucia ve que el de la limpia lava su cara él también se lava por lo tanto ambos lavan su cara no me di cuenta de esa alternativa expresó el joven deme otra oportunidad está bien dos hombres bajan por una chimenea uno sale con la cara limpia y el otro con la cara sucia cuál se lava la cara preguntó el rabino ambos lavan su cara respondió con énfasis el estudiante no ninguno de los dos dijo el rabino aquel con la cara sucia mira al de la limpia y piensa que la sucia también lo está el de la cara limpia mira al de la sucia y piensa que su cara también está sucia pero cuando él ve que el hombre de la cara sucia no se lava él tampoco se lava por lo tanto ninguno se lava una última oportunidad y le demostraré que puedo estudiar talmud pidió el joven dos joven bajan por una chimenea uno sale con la cara limpia y el otro con la cara sucia cuál se lava la cara volvió a plantear el rabino ninguno exclamó triunfalmente el estudiante ves ahora por qué la lógica no es suficiente para estudiar talmud cómo es posible que dos hombres que bajan por la misma chimenea uno salga con la cara sucia y el otro con la cara limpia no ves que la pregunta es tonta y si intentas contestar preguntas tontas tu respuesta será tonta así que aprende algo más de lógica antes de que intentes estudiar el talmud sugirió el rabino ese es el cuento es para pensar espero que les haya gustado y mañana nos vemos con otro cuento un abrazo inmenso para todos